A buscar pareja, jóvenes Se llama la danza de las campanitas No se me luchan de pexarlas Que chupetones Organización Master Plus, San Juanito Banadería Lupita, Pequeño Paz Pago Incorregibles, Columbo y Gallo, Che Chaparrita Barrio Fantasma, Luz Perea, Rizitos Angelito Luqui Huepa, Chica y Globo, Star Inseparables pobres, los chamacos de arcoiris Que de madres lucro maya Se bailan brincando, jalando, jalando, brincando César Mexican Power Decirlo que hay un pañuelo lleno de César, mi salud, anúncianos Poco a poco Y tú con su amor, Sarita Mi comadre, Sarita Chango, pato, cacurria, barruti Difuntos penas hasta el cielo Chicharosa, lucha, en serio Y su promocin famoso para Oh wow, Jorge Tosquí, Tosquí Uy, 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 nomás Uy, uy, yo, por eso Ya lo FLOOR ¡Fan, fan, fantasma! El Oso El Oso El Oso Las famosas Mers Mami Cacalos de Peso, Lecitos Cortes Carlejas y Los Chico Cacalos de Salvador, Temo Cheque Salata, Parén y Oso, Sangüera, Niños, Pobre Chico Carpinería del Sabor, Alacén y Elegidos Inalcanzable Pocheteros, Mamiya Rocha Juan Drabiesa 6-1-K47 Organización de los Magos Puro Pantama Borrella Inalcanzable Pocheteros De Regresa Siempre Fantasma Changopato Mexican Power Cesar Loco CMX Chico Revelación Sambachito Sabor Ya venimos, ya llegamos Rackson Peche Scooby Porro Música Hace ocho días en Nescox Hoy en San Miguel Tumex y Gambawe Pitufo Sarita Pitufo Pitufito Junior Chango Patas Bally Rookie Sonideros en Movimiento Gravándanos en vivo que se mueve ese camarógrafo Organización Niños sin destino Zandarines tan guapas Todos los niños sin destino Chiquitos cartuchos, bollos, blancos, cherry, placasanos César, pequeña sonidera Hermosa Leti, chaparrita magna La pequeña Cholita Ay mamacita C4 anuncia su llegada a varios chinos tabaleros Del viadriancita, el famoso Leo Bob Angelito, Luqui Huepa Evo y solidario, una plus, Mari Muñoz Papel, aluminio, desgraza Vimos en el callejón, de vuelta a casa Capel, Jerry, Puchichuy, Moreno Maniatinas, traviesas, cérimos y oxígeno Los andas, niños, pobre Chuy, Lulú Amor, 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 las ganas Recordando su aniversario Gracias César, tu amistad Veinticinco años contigo, Dios Maola, Eseguita Y piolo, racas, de rodillas Ganeras Oso, intrépido, forever Mireia Felicidades, yace, mamá Chiquilín, chicos, forever Gamara, cobra Saludos para la dueña, de mi corazón libre, del famoso ingles Todos los martaqueros, rabio, diso, jimis Toda la triple A, gracias Carnales que nos acompañan Más, Lupita, la mala del bros